Pero los que esperan Jehová Entre nuevas fuerzas levantarán Alas como las raíles Y con el alma no se cansará Caminará y no se vaciará Isaías 40, 31 Los que esperan Jehová Nuevas fuerzas poseerán Caminando sin descansar Los que esperan Jehová Los que esperan Jehová Nuevas fuerzas poseerán Caminando sin descansar Los que esperan Jehová Cuál las bailarán El poder del Cristo Rey Fuerte hay para volar Los que esperan Jehová Y alabamos Señor Y adoramos Jesús Aleluya, Aleluya Señor En los brazos de mi Jehová En los brazos de mi Jehová Hay lugar de consuelo En los brazos de mi Jehová En los brazos de mi Jehová De los que esperan Jehová En los brazos de mi Jehová En los brazos de mi Jehová En los brazos de mi Jehová Que sea Jehová Fuerte hablan para volar Con el poder que existe un rey Fuerte hablan para volar Los que espera el rey obar Los que esperan para volar